Internet a un paso de tu casa Con la llegada del kiosco Vigital, las comunicaciones han mejorado notablemente, ya que por ejemplo, Junior y su padre, por medio del kiosco Vigital, han creado redes sociales para promover el turismo en la región. Él está muy comprometido y yo creo que yo como padre de familia también estoy comprometido en eso. Y yo me siento orgulloso sobre eso, que tenemos las redes aquí sociales para nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos. Estamos a seis horas de Popayán y una hora y media de Alcázar, que es la cabecera municipal. Estamos en un sitio donde la mayoría de las tierras son indígenas y dentro de ellas se encuentran unos sitios sagrados. Lo que nosotros queremos lograr con estas camionetas es publicar los videos y fotos por Internet para que la gente, la comunidad, conozca lo bueno de los sitios sagrados que tenemos. Antes nos era muy difícil publicar las fotos y videos que hacíamos en las camionetas porque pues no teníamos el medio, pero ahora que llegó el kiosco Vigital nos ha servido de mucha ayuda porque podemos publicar las fotos y videos que grabamos cuando vamos a las camionetas y hacemos turismo. Estamos muy felices con la acogida que nos han brindado nuestros vecinos y hermanos. Convive Digital más cerca de tu casa Emprende Crea Ayuda Solo faltas tú Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital Vigital 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 Vigital